¿Cómo te has sentido Nostro Rico de Salud de Quillota? Lleva poco tiempo trabajando con el plantel. ¿Cómo ilumina lo que va a ser el debut de Magallanes y lo que viene en esta temporada? Bueno, primero buenas tardes. La verdad que muy contento de haber llegado a este club. La verdad que necesitaba un cambio de aire. Y bueno, salió esta posibilidad y no lo dieron ni un segundo. Pude hablar con gente del club, con el técnico. Así que nada, fue todo un poco rápido. La verdad que todavía adaptándome a lo que es la ciudad. Recién ayer me mudé. Así que nada, metiéndole para llegar de la mejor forma a lo que va a ser el partido del sábado. Me estoy conociendo recién con mis compañeros. Así que nada, va a ser un proceso de algunas semanas para estar bien. Cuando hablas de otro aire, ¿a qué se debe? ¿Por qué querías salir de donde estabas? No, no, porque la situación allá por ahí no era la mejor. Yo no tomé la decisión de no renovar el contrato con el club. Y bueno, estaba entrenando en reserva, me habían dejado de reserva. Así que nada, por eso, más que nada. Por lo que dijiste, tus palabras, ¿qué decís que tú para sábado no estás? ¿Van a ser un par de semanas más para ponerte a punto? No, eso lo va a decir el técnico. Yo estoy bien. Yo hice la pretemporada en Argentina. Yo empecé el 3 de enero la pretemporada. Yo la hice. Lo que digo es adaptarme, o sea, conocerme con mis compañeros. De hecho, no conozco, hay nombres que no lo sé. A eso voy. Esa es la adaptación que digo. Tú hiciste mucho problema. Y me hablo porque nosotros que luchamos a los muros del Chamo, les hicieron, ¿cómo se dice? Ver. ¿A mí? Sí, hablaron por los pésimos. Y bueno, sí, es lo que digo. La situación no fue la mejor. A mí el club me había comprado hace tres años. Habían gastado un dinero importante. Y ahora me quisieron renovar el contrato. Y bueno, yo no acepté. Y por eso seguramente. Así que nada, ahora estoy acá pensando en San Luis. Mi cabeza cambió de pensamiento. Así que nada, metiéndole en esto. Juegos, para mí, San Luis, ¿cuáles son tus características? ¿Cuál es tu fútbol para la gente que te hace? Yo soy un jugador muy vertical. Juego por las bandas, cualquiera de las dos. Lo he hecho también acompañando al 9, en un 4-4-2, por ejemplo. Soy jugador rápido, desbordo, asisto mucho. Así que nada, esas son mis principales características. Ojalá que las pueda explotar de la mejor forma acá. Juegos, ¿qué esperas para este año, por ejemplo, para San Luis, el año del centenario? Tu primera experiencia internacional también fuera de Argentina. ¿Y cómo apuntas a lo que tiene que llegar San Luis para poder lograr el ascenso? O por lo menos estar peleando en las partes altas de un torneo que, sin duda, va a ser bastante duro con equipos como Corelova, como Wander, como Temuco, que son plazas grandes y que obviamente estarán dentro de los favoritos. La verdad que yo vengo con muchas expectativas. Es como decís vos, en mi primera salida del país, en una edad grande, la verdad que no vengo a pasear, vengo a dejar todo y a tratar de concebir los objetivos que tenemos como grupo. Que ojalá se nos dé. Nosotros tenemos nuestras armas, por más allá que vos me nombré, esos equipos que por ahí son los poderosos de la B. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras cosas. Hubo un cambio muy grande en el club. Vinieron muchos chicos y la verdad que tenemos nuestras alternativas para poder tratar de pelear ahí arriba. Muy bien, muy bien. Me han recibido muy bien. Hay algunos argentinos, así que por ahí la adaptación se hace también un poco más rápido. Pero bueno, la verdad que los chicos de maravilla. La verdad que ya nos hemos juntado a tomar unos mates, a relacionarnos un poco más fuera de los entrenamientos. Así que, nada, contentos en ese sentido. Cuatro preguntas, una. Primero, la primera pregunta que quería hacerte. El pase era tu uno, a Newell's, y los otros porque de Argentina se informó que aquí te compraba Calera y te cedían a San Luis. Esa es la información que salió de Argentina. Sí, el pase me pertenecía a Newell's, por eso estaba entrando a Newell's. Me quedaban seis meses de contrato. Y bueno, con respecto a eso, no sé quién lo habrá dicho. ¿Salió la información de Newell's que te cedían a Calera y Calera te cedían a San Luis? Y bueno, aprecio el periodismo. Yo no dije nada. Nunca salió hablar de nada. A mí me contrató San Luis, firmé por tres años. Y bueno, esperemos llegar, como dije recién, al objetivo máximo que tenemos esta temporada. Y bueno, llevar a San Luis a Primera División como se merece estar. Hasta en Bolívar la lucha arriba hay cuatro o cinco jugadores para pegar dos puestos, que es más o menos el esquema que utiliza el técnico. Sí, en realidad hay dos o tres esquemas que maneja el técnico. No sé dónde me utilizará. Recién hoy hicimos la primera práctica de fútbol, qué sé yo. Así que, nada, yo donde él me manifieste su interés, yo me adaptaré lo más rápido posible. ¿Por dónde la televisión? Por fuera. ¿De la chica? ¿Tanta información? Por derecha, por derecha, por derecha. ¿De Magdalena y Magdalena? Por derecha. Por derecha, pero bueno, no quiere decir que voy a ser titular, que voy a jugar. Acá estamos todos para tirar para adelante, después el técnico decidirá quién está mejor. La verdad que estamos, no sé cuántos somos, pero los 25 o 30 jugadores que estamos en el plantel están preparados para jugar, así que el que le toque va a dar lo mejor. ¿Conocías algo del fútbol chileno? ¿Teníais de la B, por ejemplo? No, no, no. De hecho, bueno, yo el año pasado estuve para venir a San Luis con Ocela. ¿Qué pasó ahí? Y la verdad que no era fácil la salida de Newell's. La intención estuvo, es la verdad, estuvo para venir y bueno, el pase mío que pertenece a Newell's y tienen que pagar un préstamo, la verdad que era todo medio complicado. Así que preferí quedarme allá y jugar allá.